Muy buenas noches, gente linda de Pai Rock, estamos nuevamente aquí en el SIA, la primera no fue suficiente, y esta nos va a encantar, hay un ambiente increíble, muchas mujeres guapas y lo que queremos es uno de los mejores lugares, acompáñenme. Aquí está la locura, no se imaginan como están, les voy a dar una pequeña demostración, como estamos en la fiesta de socios de violencia, muchas mujeres guapas, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, la gente, 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 Llega y todo se enciende, muchas mujeres lindas, muchas mujeres son aquí en SIA, una pareja muy animada por lo que vemos, no hay que dejar en un disco de Pai Rock, a ver, ¿qué tal les ha pasado esta noche? Prima vez, primera vez, de buen lugar, ¿no? ¿Qué tal les está pasando? Muy buen lugar, muy linda fiesta, primera vez que vienen o ya habían venido por acá, primera vez, ¿y les gustó más o menos? ¡Súper bien! La fiesta sigue aquí, que el chile nos acaba, bueno, sé que voy a hacer con tanta mujer aquí, de verdad que me estoy volviendo loca, solo que tenemos que ir por aquí, por allá, por todas las partes, otro grupo de chileas muy guapas, ¿qué tal están pasando, chicas? En Colombia, damos tu concepto de qué tal es la fiesta, ¿la verdad? Muy buena, muy buena, muy buena. Aquí tenemos compañía extranjera, tengo un amigo que es de Venezuela, quiero que tú nos cuentes que está en la fiesta aquí en SIA, bueno, papi, ¿qué te diré? Aquí lo estoy pasando bien rico, aquí en SIA. Pai Rock, qué gusto haberles acompañado esta noche, los espero en la próxima edición, y me voy para seguir en la lumba. Pai Rock, qué gusto haberles acompañado esta noche, los espero en la próxima edición, y nos vemos en la próxima edición, y nos vemos en la próxima edición, y nos vemos en la próxima edición.